La Berisso La Berisso llegó en un momento difícil para mí. En su momento me sirvió para salir de un pozo. No me animaba a ir, se llegan más a otras bandas. Abrió camino a mucha gente. Bienvenido al oeste. Los chicos, muchos chicos me contaban que no durmieron. Yo vengo llorando hace dos semanas. Es lo mejor que puede haber pasado. Me decían, ¿qué escuchás? ¿Qué estás escuchando? ¿Quién es la Berisso? Bueno, hoy por hoy se dan cuenta quién es la Berisso. El olor no se hace, se llegó. ¡Aquí está dentro el centro! La Berisso